Como si creara una partitura musical donde cada nota es única e irrepetible, así Claudia Patricia Borges hace en el torno y luego pinta cada pieza de una vajilla, todas con algo en común, pero diferentes. Hace nueve años inició en Pinchote el sueño de esta artista bogotana, un sueño que ya superó las dos mil vajillas y ya cruzó el Atlántico con el nombre de su empresa, Terracota de Variri. Pero este sueño se hizo realidad gracias al apoyo de entidades como la seccional Socorro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ha sido un camino largo, pero ahí vamos. Han llevado para Italia, para varias partes en Europa, para Norteamérica. El talento de esta artista parece no tener fin y lo demuestra en todo lo que hace, incluyendo los empaques de sus famosas vajillas. Hemos tenido varios, el empaque lo desarrollamos con la Cámara de Comercio, parte del diseño también, el sello de Icontec también, la Cámara de Comercio ha sido la mano derecha de nosotros. Claudia ha hecho de Terracota de Variri toda una empresa que busca rescatar la tradición tornera, usando las tierras rojas y blancas que hace centurias usaron los guanes. más o menos lo que puede ser una taza. ¡Gracias! ¡Gracias!